un veterano de guerra, resentido con el sistema, el es el comandante Cobra ¿Qué onda collectors? El día de hoy les traemos la revisión de una figura que pues bueno está de lujo y se trata del comandante Cobra esta famosa serie que bueno a muchos nos gustó de niños y que pues bueno se convirtió en una serie de culto actualmente Hasbro decidió relanzar estas figuras y pues nosotros abrimos en el canal la franquicia con el comandante Cobra La caja de esta figura pues bueno se parece a todas las que hemos revisado de Lightning Collection, de Marvel Legends de lo que es esto de Black City, o sea prácticamente es el mismo estilo de caja por la parte de atrás podemos ver un póster donde vienen todos los personajes y de los laterales pues vemos ilustraciones del comandante Cobra por la parte del frente vemos el logo de Hasbro y vemos la imagen de la ventana transparente con el comandante Cobra la verdad es que esta figura se llama Classific Series que es una nueva línea de Hasbro y pues bueno una de las tantas que se une a esta gran empresa ya fuera del empaque podemos ver que esta figura viene contenida en un único blister pero bastante bien distribuido no trae demasiados accesorios pero los suficientes para poder posar esta padrísima figura los colores se ven bastante bonitos y la verdad es que luce muy genial esta pieza los colores siento que son muy adecuados de repente algunos tonos de la película, de la animación además de que nos trae un pequeño background con la insignia de Cobra, está genial esta pieza pasando a los accesorios vemos que esta figura trae dos pares de manos uno para sostener cualquiera de las dos armas que trae el otro es para sostener un globo terráqueo que no viene incluido en esta versión ahí vemos que viene con la mano semi abierta una con el dedo señalando de forma amenazante muy típico de este personaje en la serie y un puño totalmente cerrado y en cuanto a las armas pues bueno nos trae esta espada la verdad es que se ve bastante bonita con los detalles de Cobra se ve muy bien esculpida muy bien pintada y es una variante de la otra versión que tiene este personaje y también nos trae un tipo de pistola o un tipo de pues de no sé un arma la verdad es que no sé cómo se llamaba no lo recuerdo en color dorado que tiene ahí un detalle con una cobra muy padre esta pieza la verdad es que luce genial revisando más a detalle la figura pues podemos ver que los tonos son bastante correctos pues este se acerca un poco más a los colores de la animación vemos que trae ahí para colocar su espada es como de un tipo de silicona suave lo mismo la capa es de un plástico flexible lo mismo que lo que son las cinturones las hebillas todo eso viene en un plástico flexible por lo tanto no hay peligro de que se te pueda romper entonces prácticamente eso nos da una buena posibilidad la figura puede agotar la cabeza en 360 igual que puede levantar el brazo así mismo lo puede flexionar vemos ahí puede levantar los dos correctamente y puede flexionar su brazo el codo lo puede doblar perfectamente y no le impide absolutamente nada el puño pues lo puede girar en 360 igualmente sin ningún tipo de problema y el torso pues no tiene tanto movimiento digamos no por el tipo de sin el cinturón que trae pues eso no permite mucho movimiento sin embargo igual el traje de silicón que es la parte de abajo igual no permite tanto movimiento aunque esta figura no se caracteriza el personaje por fuerza física o por ataques físicos normalmente es intimidación realmente siempre recurría a la intimidación vemos ahí todos estos detalles vemos que la pierna la puede levantar correctamente tiene doble articulación en la rodilla y el pie lo puede flexionar también vean puede doblarlo hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba entonces prácticamente tiene un buen rango de articulación la verdad es que esta pieza está muy bonita a mí me gusta más esta existen otras dos versiones de las que ahorita vamos a seguir hablando pero al menos a mí esta es la que me gustó más porque siento que esta se parece más a los tonos de la animación entonces prácticamente a mí me gusta más este color que los otros dos anteriores como les había comentado antes al principio bueno, esta figura consta de otras dos versiones y la primera pues bueno es una versión de un color un poco más oscuro el cual pues bueno se ve bastante bien pero pues si tiene unos tonos diferentes algunas cosas que aquí son azul oscuro en la otra versión son negras las doradas son plateadas y pues bueno, originalmente iba a salir me parece que la otra versión pero se confundieron y salió esta y obviamente en la Wave 2 lanzaron la otra versión así que este se quedó según entendí y según lo que investigué este fue de la Wave 1 y el de color más oscuro de la Wave 2 la segunda versión de esta figura pues bueno, es una figura negra que según investigué pues bueno, era de la Hasbro Pulse o la Hasbro Con o la San Diego Comic Con bueno, esos tres entre los reviews que estuve viendo todo el mundo mencionó esos tres y prácticamente es una versión en color negro con dorado y plateado que trae una capa de tela la verdad es que esta figura viene en una caja completamente diferente muy digna de ser un exclusivo de evento y la verdad es que está genial ese igual ya lo tengo pedido en el canal vamos a tener ambas versiones tanto la variante de color oscuro como la versión negra para que ustedes puedan ver las diferencias entre una y otra un poco de historia de este personaje en la animación o más bien en la película es que era un científico de lo que es esta raza de Cobra Lam un grupo de extraterrestres que estaban refugiados pues por ahí, ¿no? en el Himalaya y que bueno pues ellos querían conquistar la tierra y obviamente exponen al Comandante Cobra a unos químicos y sufre de unas mutaciones que lo convierten en un reptil prácticamente al final de la película pues podemos ver algo así entonces prácticamente pues bueno este era una máscara para ocultar esa deformidad y aparentar ser un humano como único diente la verdad es que la figura retrata de manera muy excelente esta pieza de Comandante Cobra a mí me gusta mucho el tono azul como dije al principio la verdad es que yo no fui como que tan fan de estos personajes pero bueno ahorita viendo las figuras la verdad es que como que me volvió a llamar volver a ver la serie trataré de buscarla y de coleccionar algunas piezas esta figura a mí me gustó particularmente esta versión yo te la recomiendo mucho si decides comprarla y dime a ti qué versión de color te gusta más esta azul claro la azul oscuro o la versión de lujo déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión déjanos en los comentarios si te gustaría ver más videos de este estilo suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News yo soy Josh y me despido bye collectors chau 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 chau